Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Noticias emocionantes para la nueva temporada. Los fans estarán felices de que el personaje Gorkhem, interpretado por Ozge Osakar, aparezca en la serie Kisiljik Servetti. Su firma de un acuerdo hasta final de temporada ya había causado revuelo, pero se supo que su personaje continuará en la nueva temporada. Esto podría aumentar el interés en la serie, y permitir que la historia sea más profunda. Ozge Osakar brilla no solo en el set de la serie, sino también en plataformas internacionales. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, Osakar fue elegido embajador de la famosa marca de bebidas Campari esta temporada y viajará a Cannes, Francia, el 17 de mayo. Ser elegido embajador de la marca Campari, principal patrocinador del Festival de Cine de Cannes, demuestra el reconocimiento y la influencia internacional de Ozakar. Veremos a Ozakar en la alfombra roja del 77º Festival de Cine de Cannes, que se celebrará este año, junto a nombres famosos de Turquía como Pnardenis. Ander Çelibir Sakalay. Esto demuestra una vez más el impacto que tienen el cine y la televisión turcos a nivel internacional. La presencia de Ozakar en este prestigioso evento demuestra una vez más el poder de los actores turcos en el ámbito internacional, y contribuye al reconocimiento mundial del cine turco. El papel de la famosa actriz La Turcoglu en la ampliación del contrato de Ozge Osakar fue motivo de curiosidad. Según los rumores que circulan en el mundo de las revistas, la declaración de Turcoglu de que la nueva temporada no incluiría escenas románticas con el personaje de Gukhan fue eficaz para ampliar el contrato de Osakar. Al parecer, detrás de la decisión de Turcoglu se encuentran los cambios en el guión de la serie, y la remodelación de la dinámica de los personajes. En este caso, se puede pensar que el personaje de Ozakar tomará un papel más destacado en la serie, y será un factor importante en el transcurso de la historia. Aunque no hay una declaración clara sobre si La Turcoglu hizo tal solicitud o no, estas acusaciones continúan despertando curiosidad entre los fanáticos de la serie y los seguidores de la revista. Se espera más información próximamente sobre cómo se concretará la nueva temporada de la serie, y cómo evolucionarán las relaciones entre los personajes. Las cosas nunca se calman en el mundo de las revistas. Las acusaciones de que Ozge Osakar asistió al Festival de Cine de Cannes, y que Sla Turcoglu no fue invitada crearon tensión en el set. En particular, la participación de Ozakar en este prestigioso evento provocó algunos celos entre otros jugadores. Supuestamente, la no invitación de Sla Turcoglu a Cannes, y la asistencia de Ozakar a este gran evento causaron algunas tensiones en el set. En particular, Faisa Sivelek, entre sus compañeras de set, felicitó a Ozakar y le dijo a Turcoglu, espero que vayan la próxima vez, provocando que el ambiente se tensara. Esto lleva a especular sobre cómo se ven afectadas las relaciones en el set de la serie. Sigue siendo una cuestión de curiosidad cómo se resolverán las tensiones en el set, y cómo continuarán las relaciones entre los actores. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.